La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en las entrevistas. Por cierto, en el estado Zulia, con la primera página de mañana de este periódico zuliano, el diario La Verdad. Bueno, ven ustedes arriba como titula. Corretean a la autoridad. Debajo de la foto encontraremos esta información. Estudiantes de la Universidad del Zulia cambiaron el pupitre por la protesta durante el llamado a reiniciar actividades. La Guardia y el CPES intentaron disolver con lacrimógenas y pertigones sus manifestaciones, pero los jóvenes respondieron con piedras haciéndolos correr. Las clases solo serán válidas si hay 75% de asistencia. Ahí está. Luego, abriendo, el título más grande de la primera página de mañana será este. El Tribunal Supremo de Justicia decide. Cero guarimba en Maracaibo. La sala constitucional ordena a la alcaldesa Evelyn Treco de Rosales evitar las barricadas en la capital zuliana y limpiar las que ya estén instaladas. Y abajo, titula en Noticia Local también, en las torres del Saladillo están pasando las de Caín. Del estado de Zulia nos vamos a Los Altos Mirandinos, Los Teques, Garrizal y San Antonio. Ese periódico que tienen en pantalla, el diario La Región, en su primera página de mañana, circulará con este título. A un mes de detención de López, convocan a marcha en Los Teques. Agrega el periódico de antetítulos, San Antonio se sumarán a iniciativa, concentrándose a las 9 de la mañana en La Rosaleda. En La Redoma, La India, de la avenida Víctor Batista, será el punto de encuentro hoy, es decir, en este caso mañana martes, a las 10 de la mañana, según informó Lilian Tintori, en rueda de prensa ofrecida este lunes. Luego, Noticia Local también, de Los Teques, titula El Limón Ardió por Más de 24 Horas, como se puede ver en la foto. Por eso, el periódico añade que más de 100 vehículos que se encontraban en el estacionamiento de la gobernación de Miranda, ubicado en el sector El Limón de la carretera Panamericana, fueron consumidos por las llamas este lunes. Vamos al Oriente del País, ahí tiene en pantalla un periódico del Estado de Monagas, el periódico de Monagas, abre con noticias local y titulará así, sigue sin clases la Universidad de Oriente, UDO. En la Asamblea General de Profesores no hubo consenso sobre el retorno o no a las aulas de más de 22 mil muchachos que estudian en esa casa de estudios. Y con noticia local, con foto en su primera página, titularán abajo, basura acumulada en la parroquia Alto de los Godos. Vamos al Delta, les mostramos en el periódico Noticiario, ahí tienen su primera página de mañana, para la noticia de apertura e información local, titulan Protestan en Barrancas por falta de combustible. Y cerraremos en el Estado de Aragua con el Clarín, periódico de la Victoria, ahí tienen su primera página este martes, el título de apertura es este, capturan a mercenario chino, el gobernador Tarek El Aizami informó sobre la captura de un ciudadano de origen chino, presuntamente vinculado con el asesinato del capitán de la Guardia Nacional Bolivariana, ocurrido la madrugada de este lunes en Maracay. Titulan abajo, asesinado capitán de la Guardia Nacional en Maracay, comandante en la victoria, y abajo incautan al arsenal de guerra, con foto, la foto más grande, la primera página de mañana. Cerramos la segunda parte de Bien Impreso, no se aparten amigos televidentes, en breve el cierre del programa con las noticias internacionales.